Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el unboxing, análisis y primeras impresiones de esta funda con teclado para iPad Pro de 12.9 pulgadas. Es de la marca Leike, el modelo es el Sharon Keyboard y en este momento la funda como veis en Amazon tiene un precio inferior a los 30€. Está disponible para todos los modelos de iPad, ya tengáis el de 9.7 o iPad Air o iPad Mini. Así que lo primero, vamos con el unboxing a ver qué accesorios trae y cómo es la conexión. Una caja de cartón que vamos a quitar del todo para comenzar de inmediato con este análisis, ya que tenemos bastantes ganas de probar la funda. Como veis, se nos ha caído este cable, lo cual nos hace pensar que va a tener una batería integrada que es la que va a permitir cargar el funcionamiento del teclado. Aquí tenemos la funda, la hemos escogido como veis en color negro y va a proteger tanto la parte delantera del iPad como uno de sus laterales y la parte trasera con el agujero de la cámara. Tiene un tacto bueno, no es un tacto de cuero, es un tacto plastificado por así decirlo y lo que es el iPad se va a introducir en esta parte mediante las dos clemas que veis aquí en la parte derecha del teclado. El teclado como veis tiene todas las teclas de números, todas las teclas es QWERTY, hay otros teclados también de esta misma marca que no son QWERTY y en este caso es un teclado inglés. No tienen teclado español por lo tanto tener en cuenta que no va a tener la letra Ñ, es una de las diferencias. Y se incluyen todos los botones de bajar de control de música para cortar, para copiar, para pegar, lo cual nos gusta para micrófono, acceso a otros teclados para buscar en el buscador. Y además tiene teclas de función para poder hacer home, ir directamente y botones de command para los atajos de teclados del iPad. Además como veis aquí en esta parte tiene un icono que se va a iluminar de función del nivel de batería que tenga, también de Bluetooth y también de la A que ahora veremos para qué sirve. Así que ahora lo que vamos a hacer es simplemente poner nuestro iPad Pro aquí en la funda, que lo tenemos que fijar en estas dos pestañas, es muy sencillo y una vez que está fijado solamente va a quedar fijo por esta parte. De la otra parte no va a quedar fijo y quedará de esta forma cuando lo hayamos colocado. Si no lo queremos colocar, lo que haremos será doblarlo de esta manera y así es como se verá. Como veis sí que aumenta evidentemente el tamaño, aumenta además considerablemente, pero tendremos un iPad de 12.9 pulgadas con lo que es un teclado. ¿Qué cosas se ven del teclado? Bueno, pues en la parte trasera como hemos comentado, el micrófono de la cámara y la cámara quedan completamente visibles. En la parte derecha para subir los botones de subir y bajar el volumen también los podremos tener activos. En la parte inferior acceso como veis al puerto de carga sin ningún problema y a los dos altavoces, tanto el altavo derecho como el altavoce izquierdo. Y en su parte posterior, su parte superior, también tenemos acceso al jack de auriculares y también a los dos altavoces y el botón de encendido y apagado. Por lo tanto, bueno, pues tenemos acceso a todos los botones. Además, en esta parte lateral del teclado, como veis, tiene una conexión para el cable micro USB, para la conexión micro USB, que va a permitir, como decimos, cargar la batería interna del teclado, de la cual, bueno, pues hablaremos de la autonomía a continuación. Tiene además un botón de encendido y apagado, que como veis es muy sencillo de accionar. Y luego tiene un botón de activación de Bluetooth, por si lo queremos activar con Bluetooth. Una de las cosas que primero echamos en falta, la verdad, es que, bueno, pues aunque está imantado, como veis aquí, se imanta perfectamente, no hace uso de la conexión Smart Connector que tiene Apple. Simplemente se conectará mediante Bluetooth y pensamos que, bueno, pues que al tratarse de un teclado que va específicamente diseñado para este iPad Pro, podría utilizar esta conexión en vez de utilizar la conexión Bluetooth, ya que, bueno, pues que ahorraría, la verdad, es que bastante batería y evitaría, bueno, pues las configuraciones que no siempre, bueno, se hacen de una manera demasiado intuitiva. Para sincronizar el teclado con el iPad, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es encenderlo y una vez que está encendido, pulsaremos el botón de Bluetooth hasta que lo veamos, como veis aquí, encendido en color azul. Ahora lo que tenemos que ir es al apartado de ajustes, Bluetooth, y esperaremos a que, como veis, Bluetooth 3.0 Keyboard, lo seleccionamos y ahora se va a configurar como teclado Bluetooth. Bluetooth solicitó, dice que escribamos este código, que es un código de siempre de verificación, introduzca el código 7197 en el teclado, seguido de la tecla intro, y, como veis, se configura de una forma muy sencilla. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y es tan sencillo como para crear una nueva nota, pues ya podemos aquí escribir lo que nosotros queramos, como, por ejemplo, prueba para, hablando de manzanas. Hemos puesto esta cámara directamente enfocando hacia el teclado para que veáis cómo suena, así que, bueno, nos vamos a callar y vamos a copiar algunas frases, algunas palabras. Como veis, el sonido, bueno, pues no es demasiado molesto, tiene un sonido, bueno, pues bastante, incluso bastante atractivo, y si nos centramos en lo que son los atajos de teclado que permite, o las funciones que permite, bueno, lo que es este botón, vamos a pulsar este botón, como veis, se nos muestra la multitarea, si volvemos a la pantalla, pulsamos este botón, se nos abre lo que es el cuadro de búsqueda, volvemos a pulsar, aquí se nos abrirán los teclados, por ejemplo, cuando estemos en la aplicación de notas, pulsamos esto, se nos abren los teclados que podemos tener configurados, como el teclado inglés, como el teclado español, como el teclado emoji, bastante, bueno, es una cosa que nos gusta bastante. Si pulsamos aquí, se abre Siri, una cosa que también tenemos a mano. Si, por ejemplo, estamos en esta aplicación, podemos mostrar el teclado directamente con este atajo. Luego, otra tecla, que lo que va a hacer es seleccionar todo el texto, lo podemos copiar con esta tecla, lo podemos cortar y lo podemos volver a pegar. Son las tres teclas. Y luego tiene las teclas, como veis, de subir, bajar volumen, silencio, retroceder, pasar de canción y pausar, y un botón que bloquea automáticamente el iPad, para lo cual, para desbloquearlo, como ya sabéis, tenéis que hacer uso o bien del código o bien del lector de huellas dactilares. Y vamos a probar algunos de los atajos. Como veis, si pulsamos Command-Tab funciona el tema de cambiar de aplicación. Bueno, hemos apagado el teclado, como veis, no hace absolutamente nada y queremos ver si se sincroniza automáticamente. Ahora lo acabamos de encender y, como veis, se enciende y se configura lo que es automáticamente, algo que sí que está bastante bien. Cuando se enciende lo que es el teclado, como veis, baja el teclado de pantalla. Si lo queremos volver a mostrar, podemos pulsar simplemente para esconder o lo que podemos hacer es mostrar el teclado en pantalla, si lo queremos, con el atajo de teclado. Si queremos ver el nivel de batería, que es una de las cosas que estábamos viendo, si activamos, por ejemplo, lo que es el centro de notificaciones, el área de widgets, como veis, a nosotros nos aparece simplemente iPad y Apple Pencil. No nos aparece el nivel de batería. Y, además, aquí en la parte superior, que siempre aparece lo que es un icono con el nivel de batería, no nos aparece. Por lo tanto, es algo que sí que echamos, la verdad, es que en falta. Como tiene un Bluetooth 3.0, toda esta información no se va a mostrar y nos tendremos que guiar simplemente por este icono de batería que se mostrará en color rojo cuando tengamos que cargar la batería, pero simplemente nos avisará cuando efectivamente estemos con un nivel de batería bastante bajo. Lo que más nos ha gustado de este teclado es la facilidad de configuración y que efectivamente tenemos un teclado completo con números y letras para nuestro iPad Pro sin necesidad de gastar más de 100 euros, como son las fundas con teclado que, por ejemplo, vende Apple. Sin embargo, lo que menos nos ha gustado es que efectivamente no se incluye la letra Ñ, algo que a nosotros, evidentemente, la usamos bastante. Y tampoco nos gusta que tenga la versión de Bluetooth 3.0. Necesitaríamos una versión 4 que optimizaría bastante lo que es la autonomía del iPad y creemos que este ajuste, como veis aquí arriba del iPad, pues no es el ajuste que más nos gusta para ajustar nuestro dispositivo, ya que a la larga pensamos que estas esquinas van a ver cómo se desgasta. Además, el peso total del dispositivo, la verdad es que es algo que tenemos que tener en cuenta. No se convierte en un dispositivo nada ligero, pesará aproximadamente un kilo tranquilamente. Por lo tanto, bueno, pues para llevarlo en el día a día tenemos que pensarlo y tenemos que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues pensamos que hay opciones que también reducen el peso, aunque sí que es cierto que por el precio que estamos pagando, como os hemos comentado, menos de 30 euros obtenemos un producto que, bueno, que puede satisfacer las necesidades de muchos usuarios. Si este vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribíos al canal y recordad que nos podéis seguir en HablandoDeManzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.